hola hola creativos sean bienvenidos a este canal del diseño gráfico hoy vamos a realizar el efecto de nieve en nuestro programa photoshop vale les dejo unas imágenes y ya comenzamos bueno creativos para realizar este efecto de nieve en photoshop hay dos maneras una es utilizando filtros y dos es utilizando la herramienta pincel en este vídeo vamos a realizar utilizando filtros vale si quieres ver el efecto nieve utilizando la herramienta pincel lo puedes conseguir en la descripción de este vídeo o si no en la notificación que te va a salir en la parte derecha superior vale bueno comencemos bueno lo primero que vamos a hacer es traer una imagen a la cual le vamos a realizar el efecto nieve listo segundo vamos a darle control j para duplicar nuestra capa y la original dejarla y listo para no dañarla bueno ahora vamos a crear una nueva capa en esta capa vamos a ir a ajustes color uniforme le colocamos color negro le damos ok listo luego vamos a filtros pixelar y le damos en grabado listo a que nos va a salir esta alerta le damos en convertir en objeto inteligente y nos sale esta configuración en esta configuración vamos a ir a tipo y le colocamos puntos grandes vale aquí le puedes colocar puntos pequeños medianos puntos vastos según lo que necesites para tu imagen vale le damos ok en puntos grandes nos va a salir de esto vamos a ir a modo fusión y le vamos a dar aclarar listo y vamos a corregir un poco vamos a bajar la tonalidad de blanco entonces vamos a ir a imagen ajustes y vamos a niveles nos va a salir esta configuración y aquí en niveles de salida vamos a correr este icono si vamos a correrlo a la parte de la mitad para que baje los tonos claros y blancos yo lo voy a dejar en 120 vale le vamos a dar ok bueno ahora vamos a crear una nueva capa en esta capa vamos a ir a ajustes color uniforme color negro le vamos a dar ok vamos a ir a filtros pixelar le damos grabado le damos otra vez a la alerta convertir en objeto inteligente acá dejamos lo mismo puntos grandes y le damos ok listo vamos nuevamente a filtros vamos a pixelar y le damos cristalizar en cristalizar vamos a colocarle a tan tamaño de celda 16 listo vamos a darle ok mire como nos va a salir vamos a ir aquí a modo fusión y le colocamos aclarar esto nos va a salir estos dos diseños aquí bueno ahora lo siguiente que vamos a hacer es ir a filtros desenfocar desenfoque de movimiento y acá vamos a graduar el ángulo si se lo quieren bajo lo bajar en 54 y una distancia de 17 listo le vamos a dar ok ahora por último vamos a ir a imagen ajustes niveles y vamos a reducir acá un poco nuestro nivel de listo en nivel de salida vamos a dejarlo ahí vamos a darle ok y con esto ya nos quedaría nuestro efecto de nieve en photoshop vale bueno creativos espero que este vídeo tutorial les haya gustado si lo fue así dale like suscríbete a este canal para que pueda recibir nuestros próximos vídeos tutoriales y comparte esta información en tus redes sociales vale no siendo más nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto